En el 2012, hicimos un trabajo sobre una escuela de formación represiva que existe en el país. Parece que de origen de Estados Unidos, viene de Estados Unidos, se radica en un sector alejado de Jarabacoa y traen jóvenes rebeldes con problemas de conducta a esta escuela donde son maltratados de una forma alarmante. En aquella oportunidad, cuando hicimos el trabajo, vimos que no tenían ni siquiera la regulación de la parte oficial del país, por ejemplo, del Ministerio de Educación. O sea que puede venir cualquier persona a traer una escuela aquí represiva de maltratos físicos, emocionales y nadie dice nada, nadie regula eso. Yo pienso que hasta la Embajada de los Estados Unidos debería tomar esto en consideración porque la mayoría de las personas, de los alumnos que están ahí, son jóvenes americanos, norteamericanos. En aquella oportunidad, cuando hicimos el trabajo, logramos testimonios de personas que habían estado ahí, de lo que habían sufrido en ese sitio. Ahora, una persona, 30 años después, señores, 30 años después, es que logra sacar el dolor que siente y va a hablar para este programa de las cosas que él, conjuntamente con su hermana, padeció en esa escuela llamada Caribe, que está en Jarabacoa. Vamos a recordar lo que hicimos en el 2012 y después volvemos con la entrevista vía Skype que tenemos con una de las personas afectadas. Veamos. Este es el controversial internado religioso disciplinario ubicado en los alrededores de Pinar Quemado Jarabacoa desde la década de los 70. En esa ocasión entrevistamos a Julia Chires, quien ingresó a la escuela en 1985 cuando tenía 17 años de edad y decidió escribir un libro llamado Campus de Jesús. También creó una página web donde se recogían y se recogen testimonios de los egresados. Para Julia, su pasado seguía teniendo repercusiones en su presente, pues tenía pesadillas de que la encerraban en un pequeño cuarto oscuro, como le hacían en el internado. Han sido decenas de egresados que a través de los años y en diferentes formas cuentan sus historias y de cómo ingresaron a la escuela Caribe les marcó la vida para siempre. Desde maltratos físicos, emocionales, persecuciones, amenazas hasta acosos sexuales, son las descripciones más comunes de los jóvenes que han sido enviados a este lugar. A este reformatorio exclusivo llegan jóvenes que mantienen una conducta vista como mala en las escuelas o en su entorno familiar, ya sea porque son homosexuales, sufren depresiones, consumen drogas o alcohol y hasta por escuchar música rock. Actitudes que deben ser corregidas por el personal de la Escuela Caribe, manteniéndolos en un estricto régimen de obediencia, aislándolos de todo, pues no pueden tener acceso a teléfonos, computadoras, ningún tipo de contacto con personas que no fueran de la academia. No pueden pedir ayuda ni contarle nada a nadie, ni siquiera a sus padres. Solo pueden prepararse académicamente, estudiar la Biblia y someterse a órdenes en el mismo campus. En 2014 se estrenó el documental Secuestrados por Cristo por el cineasta Kate Logan, quien vino a la escuela en busca de mostrar los cambios de los jóvenes en este tipo de programas. Y se llevó una verdadera sorpresa al ver que no era nada de lo que se esperaba, todo lo contrario, era un mundo de prácticas cuestionables, donde exponen a padres estadounidenses de cierta estirpe, y de la que una gran parte profesan religiones cristianas, a buscar ayuda en Dios, para que enderecen a sus hijos indisciplinados, sin importar los métodos que haya que usar. Los testimonios e imágenes de este documental son alarmantes. Y aunque muchos al salir de la escuela confesaron lo que vivieron allí, otros les cuesta abrirse con relación al tema y contar sus historias por temor, pues en muchos casos ni sus propios padres creen en sus testimonios, como es el caso que vamos a presentar en este momento. Esa escuela sigue en el país, sigue en el mismo sitio. Y ahora tenemos, como había dicho en la presentación, el testimonio de Jill Bain, que hace 30 años estuvo en el lugar, no podía hablar y ya puede hablar, se siente más sano emocionalmente sobre la situación que pasó dentro de ese recinto. Buenas Jill, tengo entendido que tus padres conocían a alguien cercano a la institución y por eso es que te mandan ahí. Habías escuchado antes de esta escuela, ¿tenías alguna referencia de ella? No, no, no. Yo ya conocía de Indiana cuando estaba en la escuela allí, por dos meses, creo que fue dos meses, que la escuela de los caribe era malo. Porque las personas, normalmente, van a la escuela de los caribe y luego ellos senten a la escuela. Y en la escuela, ellos reacclanen a la sociedad, la sociedad, la sociedad. Ellos empujan a la sociedad. ¿Cómo describes lo que viviste allí en esos dos años de permanencia aquí en Jarabaco, en República Dominicana? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué tipo de enfermedad de este lugar? ¿Qué tipo de enfermedad de este lugar? ¿Cómo era? ¿Cómo arruc 식istía? ¿Cómo es la cruz? ¿Cómo era la Tierra? machine, you know, they sent my sister down there too, this guy, you know, I asked my parents out there and changed my whole outlook of my life and how I treat people and how disgusted I was with human beings, since when my sister came down there, she was pregnant. Look up. Yeah, she was pregnant. She also tells us how her parents sent her sister to the Caribbean school and the things that happened there. Tell us about the murders that your sister received, even younger than you, and how we just heard, she was pregnant. The house father was yelling at her, pushing her up the road. I was outside our house where I live, yeah? Cleaning, yeah, the patio with a big brother, the house, the group leader of the house. And I looked over and I saw my sister being pushed by this house father of hers, yeah? You know, she's crying and he's yelling at her and she's crying and this and that, yeah? And then I saw her push her and she fell to the ground. No one, it's my sister. No two, I told myself this is supposed to be a Christian. Try to help kids. El ambiente dentro de la escuela es un ambiente realmente muy enravecido, muy difícil. ¿Qué otras cosas pudiste observar y participar que te llenaron de consternación? And the biggest abuse was mental, because they put you in a family, like a family environment. Yeah, and they have a person called a house father and a house mother, yeah, and a group leader. And it makes you think like you're in a family, you know? And so they, they, it's all about control, you know? They hit you, you know, uh, you know, they tell you to hit students and stuff like that, you know? And after a while you figure this is my, my father, you know? After I was there so long, I figured this is my father. He tells me what to do, I do it. You know, he tells me to hit him, I'll hit him, you know? En la academia habían cuatro niveles, según explica Ben, y dependiendo de la categoría que tuvieras, así sería el trato, hasta para comer, niveles que debían ganarse con el trabajo duro. También se les amenazaba con enviar los presos y eran advertidos de que podían matarlos. Y hacer que su muerte pareciera un accidente, mientras que los lugareños esperaban el escape de uno para ir tras ellos por la recompensa que ofrecían. Uno de los testimonios que más realmente nos llamó la atención y nos preocupó es cuando Gil nos habló del tema también de abuso sexual contra los jóvenes que están en el lugar. Y nos contó esta historia. Uno de los últimos3, nos llevó el perno del abuso, para los jóvenes que estaba tirando las ¿Cómo te afectó? Por supuesto que te afectó, sabemos que te afectó, pero nos gustaría saber con tus palabras, ¿cómo has podido superar toda esta situación? Lamentablemente, Ben no pudo recuperarse nunca de estos dos años de secuestro como lo describe él, pues tenía problemas de confianza y actitud hacia situaciones difíciles, por lo que no ha podido formar una familia. Pero sí trabajó durante largos años en una agencia de seguridad protegiendo personas y ahora trabaja con niños con problemas y discapacidades. Conserva varias fotos de cartas y correspondencias que enviaba desde la escuela de Jarabacoa, así como imágenes de los miembros del staff, del departamento educativo, de administración y del chofer del internado. La escuela ahora se llama Academia de Montaña del Caribe. Esta academia supuestamente pertenece a una organización llamada Crosswinds. Según establecen, esa organización tiene diferentes liderazgos y filosofías para ayudar a los adolescentes. Ofrecen a los padres una opción que lleve a los jóvenes de su ambiente cotidiano a un nuevo lugar, para un nuevo tipo de experiencia. Se definen como un internado terapéutico cristiano, donde adolescentes con problemas tienen la oportunidad de concentrarse, crecer como individuos, servir a una comunidad y comenzar de nuevo. El precio mensual de la academia es de 5 mil dólares. Y se defienden de las acusaciones en su portal, respondiendo a las denuncias realizadas en su contra por diferentes medios, alegando que estas personas nunca han llamado a ningún empleado de Crosswinds, ni a un padre que tenga hijos en el programa de Crosswinds, o graduado de la Academia de la Montaña del Caribe, para discutir sus preocupaciones. La información sobre Crosswinds, o la Academia de la Montaña del Caribe, compartida en estos individuos, se basa en la suposición, o la opinión distorsionada, no en hechos, establecen los dueños de la escuela reformatorio. Lo increíble es que la nueva escuela, con el nombre de Academia de la Montaña del Caribe, tampoco está registrada por el Ministerio de Educación. Es decir, que 5 años después que lo denunciáramos, en nuestro programa, y 30 de su existencia, las autoridades no han hecho nada al respecto. Lo que indica que la Academia no tiene ningún tipo de supervisión o regulación. Entonces, ¿quién ampara a estos jóvenes y vela por lo que les pasa ahí? Al parecer, lo que se necesita entonces es una intervención por parte, quizás, de la Embajada Norteamericana, para que proteja a sus ciudadanos, pues da pena que, según estos testimonios plasmados en libros, documentales y entrevistas, hayan pasado por esta crueldad en territorio dominicano, y las autoridades se hayan hecho de la vista gorda, y no hayan hecho una investigación al respecto, ni la Embajada haya protegido a sus ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.